Continuando con la vagancia y dando a conocer lugares turísticos, hemos venido aquí al cerro El Eramón. Este día vamos a escalarlo para conocer y tomar unas bellas imágenes desde este lugar de aquí, de nuestro querido Chalatenango. Chalatenango. Ya estamos llegando a la cima del cerro El Eramón, está aquí a unos cuantos metros, pero mire qué belleza que se ve aquí para abajo. Una belleza natural aquí en los cerros de Chalatenango, disfrutando de estos bellos panoramas que se ven desde el cerro El Eramón. Estamos en una caminata, ya caminamos una hora y vamos a continuar para llegar hasta la meta que es la cima del cerro El Eramón. Bueno, después de una caminata de aproximadamente una hora, llegamos hasta el cerro El Eramón. Una hermosa vista panorámica de lo que es el embalse. Como pueden apreciar, una hermosa vista que tenemos en este lugar. Un hermoso lugar turístico aquí de nuestro querido departamento de Chalatenango. Chalatenango de Chalatenango. Adiós. Bueno, es así como vamos desviando ahorita. Queremos llegar hasta la mera cumbre del cerro Éramo. Que andamos conociendo este hermoso lugar. Ya nos falta poquito, poquito. Un hermoso lugar muy recomendado para que venga a conocer. Solo mire la brisa que aquí se disfruta. Una brisa fresca. Unos paisajes espectaculares que se ven aquí en el cerro Éramo. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!